Muy buenas, Freddy. Un abrazo para ti y para todos los amigos de esta prestigiosa reemisora. Y contento, pero sigo asumiendo también con absoluta seriedad, con serenidad y con mucha responsabilidad, una invitación para poder participar en este contexto ya distinto a que estoy acostumbrado, que es el municipal, al contexto regional. De esta manera que contento de estar comunicado contigo también para cualquier interrogante que tengas también hacerme. Sí, a propósito, como dicen, esto trascendió el fin de semana, se conocía. Coméntenos, ¿por qué movimiento o partido ha sido invitado a usted y para qué tipo de cargo en este caso? Sí, he sido gentilmente invitado por un PP, por la Unión Partido de Turón, que envía como candidato al gobierno regional de Boquegua con el señor Carlos Carrera, con quien hemos venido conversando ya en varias oportunidades y hemos llevado precisamente a entender, sobre todo yo, el hecho de que coincidimos con muchos puntos de vista, tenemos muchas ideas en común. Somos ambos de esta querida y hermosa tierra de la provincia de Hilo, de esta manera que, además de ello, nuestras familias también se han conocido hace muchos años, se conocen a mis hermanos. En este acercamiento que hemos tenido hemos descubierto mucha afinidad, por lo que me permitió tomar una decisión para poder acompañarlo en esta importante tarea de llegar al gobierno regional de Boquegua. Estamos hablando de una etapa interesante y además que también hay que reconocer, se ha observado entre las redes sociales, opiniones muy favorables. En todo caso, ¿qué va a significar ya esta participación que han señalado oficialmente? ¿Cuándo van a dar a conocer este trabajo que están, entiendo ahora, que usted está anunciando con UPP y Carlos Carrera Gamarra? Seguimos, ahora seguimos trabajando con un equipo muy serio y muy responsable. Es otra de las razones por las que estoy acompañando a Carlos. Hay un equipo técnico que realmente me inspira mucha confianza. Es un equipo técnico realmente de gente muy honorable y muy respetable. De tal manera que una vez que nosotros tengamos ya las bases para estructurar en primer lugar nuestro plan de gobierno, que ya está casi terminado, y también luego de ello se hará la correspondiente presentación. Probablemente este 28 tengamos una presentación oficial de nuestro local aquí en la provincia de Hilo, pero la presentación oficial de los candidatos todos ya se está evaluando en una fecha pertinente que seguramente vamos a tener que comunicar a todos los amigos de la prensa y, por supuesto, a todos los militantes y simpatizantes de UPP para la contienda electoral 2018 al gobierno regional de Moquegua. ¿Cómo han tomado ustedes? Porque entiendo que además todo esto pasa, don Jesús Zapata, por un tema que usted es una persona muy conocida por ser un ente concertador y de propuesta, pero al mismo tiempo esto, entiendo, pasa por un tema de consulta a la familia, ¿no? Porque además continuar en política no es tan fácil como algunos piensan. ¿Qué nos puede comentar en ello? Sí, cuento felizmente, gracias a Dios, con el apoyo de mi familia, de mi esposa, de mis hijos. Mi familia es de Hilo, mis hijos son de Hilo, mis nietos son de Hilo. Yo soy de Hilo, de tal manera que tenemos un compromiso enorme, histórico, de raíces muy arraigadas en esta tierra y por lo tanto eso nos ha comprometido a seguir trabajando en el contexto municipal y ya en esta ocasión lo vamos a hacer de la misma manera, con espacios de diálogo, con espacios de aportar. Más que entrar a conflictos y a choques, siempre hemos tenido la mejor de las voluntades de aportar con ideas, de aportar para el desarrollo, de aportar con solucionar problemas. Como yo siempre digo, un problema siempre es una brillante oportunidad para desarrollar y para crecer y hay que mirarlo en ese contexto. Yo creo que hay algunos problemas todavía en la región Moquegua que solucionarse y eso para nosotros va a ser más bien brillantes oportunidades de desarrollar aquí en la región Moquegua. Ya en el panorama público, administrativo público o de gestión pública, ¿cuántos años lleva usted don Jesús Zapata? Perdón, no te cumplí frente. Así de referencia, ¿ya cuántos años de experiencia en el tema de gestión pública como regidor que viene en esta etapa, digamos, de participación? Yo ya tengo ya casi 12 años, 12 años en el tema público. Tengo algunos estudios que he hecho también en la Universidad San Martín y en la Universidad de Eucin, de España. Algunos cursos que he llevado también por correspondencia, de tal manera que con esta modesta experiencia estamos para servir. Lo único que queremos es servir. Al igual que Carlos Carrera, me encantó cuando él me dijo en esta educación vamos a apostar por el nosotros. Vamos a apostar ya no tanto por el yo, sino más bien por el nosotros. Nosotros vamos a trabajar por el desarrollo de Moquegua. Nosotros vamos a apostar por que Moquegua sea una región grande. Nosotros vamos a apostar por que Moquegua sea una región donde haya empleo, empleo saludable, empleo efectivo para todos los amigos que viven y nacen en Moquegua. De esta manera que eso ha motivado también para acompañar a Carlos. En esta tarea, en esta tarea que estamos seguros, vamos a contar con el apoyo de todos ustedes. Muy bien, entonces, don Jesús Zapata Villanueva, muchas gracias por habernos atendido además a esta hora y por darnos oficializar en todo caso a nuestros oyentes que nos escuchan tanto en Moquegua, en Sánchez Cerro y en Hilo, ya su participación. Digamos, invitado como precandidato a consejero regional por UPP, que es en este caso el partido de don Carlos Carrera Agamarra. Muchas gracias, don Jesús. ¿Algo más en la parte final? Un abrazo a ti, Carlos. Un abrazo y esperemos contar con el apoyo. Invitamos a todos los amigos y simpatizantes de UPP. Estamos con Carlos Carrera. Hay que apoyar a Carlos Carrera al gobierno regional de Moquegua. Bien, muy amable. Muchas gracias. Era don Jesús Zapata Villanueva, entonces. Muy amable por esta comunicación. Muchas gracias.